El manguito rotador son un conjunto de tendones alrededor del hombro que en su conjunto permiten la movilidad del hombro y la realización de las funciones diarias gracias de la mano y del cobo. En general existen varios tipos de lesiones del manguito rotador, la más común es las tendinitis, dígase la inflamación del tendón del manguito rotador que se puede tratar de diferentes formas, por un trauma, por actividades repetitivas y la que nos lleva hoy día a consultar frecuentemente son las roturas del manguito rotador. En general existen dos tipos de roturas del manguito rotador, existen las roturas que son parciales, que dígase como lo dice su nombre, son roturas de un porcentaje pequeño del tendón y que generalmente se manejan de forma kinesiológica, o sea el kinesiólogo va rehabilitando el resto de la musculatura del tendón y permite así mejorar la función del hombro con el timo. Los otros tipos de roturas que existen son las roturas que son del espesor total, dígase que todo el tendón del manguito rotador está roto y esas roturas son más frecuentemente quirúrgicas. Actualmente la cirugía que se realiza del manguito rotador son cirugías artroscópicas, es decir que metemos una cámara dentro del hombro, vemos qué tipo de lesión existe dentro del hombro, vemos cómo va el hombro o qué lesiones asociadas tiene además el hombro aparte de las lesiones del manguito rotador y una vez que ya tenemos el diagnóstico hecho dentro de la artroscopía, reparamos el tendón que está roto, dígase que agarramos el tendón y lo volvemos a posicionar en el lugar donde tiene que ir originalmente. Generalmente la cirugía es una cirugía dolorosa inicialmente, pero actualmente con la tecnología que tienen los anestesistas y los fármacos que existen en la actualidad tenemos una buena tolerancia al dolor. En general los anestesistas básicamente lo que hacen es poner un plexo que es una anestesia a nivel de los nervios que inervan el hombro, es decir el hombro queda dormido por alrededor de 3 a 5 días y con eso se maneja el dolor postoperatorio inmediato. Para el mes siguiente que es donde más presentan dolor los pacientes habitualmente, lo que realizamos habitualmente es una analgesia potente durante ese mes para que los pacientes tengan menos dolor y puedan realizar sus actividades de la vida diaria de forma más o menos normal. Generalmente después de la cirugía los pacientes pueden quedarse hospitalizados un día y actualmente estamos realizando cirugías bastante frecuentemente de forma ambulatoria, es decir los pacientes ingresan en la mañana, se operan y se dan para la casa el mismo día en la tarde. Generalmente para manejar el dolor y para la comodidad de los pacientes, todos los pacientes después de la cirugía quedan con un inmunizador de hombro, es decir quedan con el hombro en esta posición. Esa posición evita que los pacientes realicen actividades en el día a día, pero los pacientes están autorizados a sacarse el inmunizador y realizar actividades a nivel de la mano, o sea pueden usar un computador, pueden usar un celular, pueden leer o pueden hacer cosas a esta altura. En general el inmunizador de hombro lo usamos básicamente aproximadamente un mes y luego de este mes iniciamos la rehabilitación. La rehabilitación consiste básicamente en la ayuda del kinesiólogo para volver a levantar el hombro de forma progresiva. Durante el primer mes de la kinesiología dejamos también analgésicos habitualmente, ya que los pacientes al realizar actividades con el kinesiólogo y actividades un poco más rutinarias presentan dolor y para evitar el dolor les aconsejamos mantener algún tipo de analgesia. En general la rehabilitación dura aproximadamente 2 a 3 meses, cuando ya el paciente logra recuperar de forma completa la movilidad de su hombro y logra realizar todas las actividades de la vida diaria, ya sea deporte o actividades de carga con fuerza. En general es una cirugía que tiene buenos resultados y en general los resultados van empeorando un poco a medida que los pacientes son más añosos y por eso en general los pacientes sobre 70 años o sobre 75 años son operados ocasionalmente por culpa del manguito rotador.